El consistorio lumbrerense ha puesto en marcha a través de la Fundación CREA y de la Dirección General de Inmigración y Voluntariado un programa para el fomento de creación de empresas dirigido al colectivo inmigrante que reside en el municipio, en especial a los procedentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Uruguay. La concejala de Política Social, María Ángeles Túnez, ha insistido en que es necesario que las personas que llegan a España conozcan los requisitos para poner en marcha un negocio y cuenten con la formación necesaria para ello. Va dirigido al colectivo de inmigrantes de las nacionalidades de Ecuador, Bolivia, Uruguay y Colombia. Se trata de un plan de formación y asesoramiento de cómo se crea una empresa en España y los requisitos y condiciones para poder acceder a ello, así como también a su posible financiación. El concejal de Empresas, Empleo y Desarrollo, Ginés David Piñero, ha destacado que se analizarán los proyectos empresariales que realicen los alumnos y seleccionarán así aquellos que fueran viables en el municipio, fomentando la creación de empresas en un momento de crisis económica como el actual. Y es muy importante que en estos momentos en los que muchísimos de ellos se están quedando parados, en los que muchísimos de estos inmigrantes no tienen trabajo, pues se les abra una nueva vía, se les dé una nueva posibilidad y de esa manera se les forme, se les prepare y se les lleve a conseguir la creación de una empresa que además, y yo creo que es muy importante, también hace que en sus países de origen se puedan beneficiar de esta iniciativa a través de convenios que ya existen. El curso está basado en un aprendizaje práctico contando con tutorías personalizadas junto con la elaboración de un plan de negocio. Asistirán 27 personas y la duración será de ocho semanas.